hey amigos bienvenidos nuevamente a este bonito canal que ya saben no sería nada sin ustedes y pues que creen el día de hoy toca un un review por así decirlo y un boxing obviamente de esta línea bueno este deporte más bien este deporte americano que es las carreras nascar que es de stocks car el día de hoy vamos a hacer un review de este lindo carrito que puede conseguir en amazon a un precio razonable 190 y algo pesos o sea menos de 200 es de la línea nascar auténtics no sé si se alcance a ver ahí nascar auténtics es uno escala 164 es el número 24 lo maneja william bayron es del 2019 este auto es mi favorito porque bueno como se llevaron en el vídeo se está subiendo hoy que es 24 de junio y pues el 24 es mi cumpleaños entonces dije este carro tiene que ser para mí sinceramente yo quería uno que era amarillo con rayas negras igual que bambolí pero pues eso ya es información extra conseguí este y está muy chido y me gusta mucho por la parte de atrás vemos que es información adicional ahí viene nascar auténtics edición especial de las 500 de daytona william bayron es de lionel racing el cca elite coleccionables de carreras es de licencia oficial de ford y de general motors que es chevrolet se me llama mucho la atención porque dice aquí que este es igual a lionel racing pero yo ya tenía uno que también era de lionel racing que pero pues no sé la verdad este es igual es lo mismo no enfocan el camarita ahí está y es prácticamente un carro igual aquí lo tenemos es este está muy chido le iba a hacer un vídeo quizás me animé a subirlo más adelante pero o sea prácticamente es el mismo es un stock car el número 4 de harvick si mal no recuerdo si kevin harvick sí y pues así pero bueno ya hablé mucho ya son dos minutos que llevo tirando choros así es de que vamos a abrirlo mira nada más que bonito se abrió me quedé con el empaque está cerrado listo vamos a sacarlo viene con todo y su basecita para que no se mueva vemos que esta es una una tarjeta que te te viene con el carrito que es prácticamente el itinerario o el horario por así decirlo de las carreras pero como vemos aquí es del año 2019 entonces pues ya sabemos que ya pasó esta es de la serie no bueno la copa nascar esta es de la serie xfinity o algo así no sé cómo se pronuncia la verdad y viene en varias varios lugares en poco no poco no es cómo se pronuncia en este lugar fue donde debutó este esta versión del carro de kevin harvey que es de tipo retro y muy setentero pero bueno hablaremos después de eso en otro vídeo lo importante que es el carrito este miren nada más que chulada bueno cuando se enfoque esta cochinada miren nada más es un camaro zl1 2019 creo si mal no recuerdo pero viene muy muy chido o sea 10 de 10 está muy padre me gusta mucho los detalles que tiene atrás o sea lo que viene siendo el logo de chevrolet taxalta que es un como seguros allá bubble line zl1 camaro número 24 liberty university que son los patrocinadores hearts que es un servicio de taxis 3m no sé cuándo no recuerdo que era la m discúlpenme goodyear que es el patrocinador oficial y en el frente no se alcanza a ver mucho pero los patrocinadores son zunco que es la gasolina de aquí de los carros estos viene ahí se me fueron los nombres se los voy a poner aquí los que salen los que son los patrocinadores y pues así es es un carro muy chido me llama mucho la atención que prácticamente es el mismo es el mismo tamaño no podemos decir que no bueno si se ve más largo el mustang pero fuera de eso es el mismo quizás estos vienen más chiquitos se supone que este viene más detallado y el empaque lo el empaque lo decía este viene más detallado trae sus alerones pues transparentes como debería ser la cortinilla de precaución y al igual que el interior del carro es color negro y este pues los trae en color gris gris más o menos sí es como que muy plastificado los alerones vienen de metal creo que si vienen en los carros reales no sé pero pues el detalle está padre la parte de abajo vemos que viene ya separado ya listo para correr cosa diferente a este que este venía atornillado literalmente venía aquí y aquí se pueden ver y dice lionel racing y este dice igual o sea prácticamente es el mismo nada más diferente empaque y de hecho miren aquí viene 2019 camaro zl1 pues es eso amigos estos carritos son difíciles de conseguir en méxico ya que pues aquí no se celebra mucho lo que viene siendo la nascar máximo se celebra lo que viene siendo la los fórmula 1 pero pues así amigos está muy muy lindo el diseño no pesan mucho en comparación a un hot wheels déjenme ver creo que aquí tenía un camaro en un camaro 2010 ss no enfoca mi cámara ya enfocó es prácticamente el mismo tamaño el nascar viene más alargado pero en peso es prácticamente lo mismo ambos son escala 1.64 y este viene con llantas detalladas gucet eagle pero son de plástico no crean que son así de goma como los carros de lujo y pues bueno amigos supongo que eso sería todo la pintura esta se ve chida porque en el sol como que resalta mucho yo ahorita estoy viendo que pensé que este detallito en el número 24 el circulito ese creí que le faltaba pintura pero no al parecer así se ve si viene el 4 y pues es todo amigos este díganme ustedes les gusta la nascar son fans de ese deporte atrás tengo igual un camaro nascar que fue de lego pero pues ese no tiene patrocinadores este les gusta el deporte tienen algún carrito de estos déjenmelo saber en los comentarios este y pues sería todo nos vemos en el siguiente vídeo y si me quieren regalar algo de cumpleaños no se suscribanse o denle like x no es obligación siganme en mi instagram si quieren los saludos si es que hay se quedan al final y pues adiós 13 15 15 16 16